Un coloquio internacional que coloca al Uruguay en un lugar de prestigio internacional en lo que es el mundo académico del derecho del turismo. Con la presencia nada más ni nada menos que de la encargada legal de la Organización Mundial del Turismo, lo que demuestra la importancia que dicha organización le otorga al derecho y al Uruguay, hemos tratado los temas que hoy el turismo necesita debatir. Hemos tratado los temas que hoy preocupan a los operadores y que preocupan al turista. Hemos tratado, por ejemplo, el tema del código de protección al turista, en un momento que el turismo se está recuperando, cómo los destinos hacen para ganar nuevamente la confianza de los turistas y la confianza en los viajes. Uruguay se posiciona como un país que proporciona esa confianza. Hemos tratado temas de alojamientos que preocupan también las nuevas tecnologías, las nuevas formas de reservar o alquilar alojamientos, temas de buenas prácticas en turismo, temas en los que la sociedad toda, pero también el turismo, está obligado a defender con todas sus fuerzas, como es el drama del abuso infantil, que también se da lamentablemente en el turismo y para lo cual recientemente se ha creado.